Nada, vamos a dedicar una segunda sesión a materiales de trabajo en el aula, que por diferentes razones, como les contaba, ellos nos han funcionado en clase y la sesión anterior se nos quedó así un poco corta. Decidimos prolongar una segunda sesión y queríamos dar prioridad hoy sobre todo a los materiales que hayáis traído vosotros. O sea, que gente que se quedó sin presentar el otro día o gente que haya venido por primera vez y quiera presentar algo o lo que sea, pues pueda hacerlo. Entonces, ¿podéis empezar por ahí? Bueno, pues nuestra propuesta es una intervención en el espacio. Es una dinámica que hemos utilizado bastante en algunos de nuestros talleres, en donde, bueno, trabajamos de forma habitual con la reflexión crítica sobre los espacios, los cuerpos en esos espacios y cómo reapropiarnos a través de la práctica artística. Esta en concreto, por ejemplo, la utilizamos en el taller que hicimos en el proyecto Hipatia con las internas del centro penitenciario de Mansilla y lo que les proponíamos era reapropiarnos del espacio, un espacio además fuertemente normativizado, ¿no?, como es una cárcel, a través de una intervención con distintos materiales. En este caso solo hemos traído hilos, pero ahí llevamos más cosas. Y, bueno, un poco nuestra propuesta es hacer una cartografía con las participantes que tenía un destino común, que en este caso era Mansilla, porque era el espacio que, bueno, por circunstancias distintas nos había unido a todas. Entonces, lo que hemos hecho ha sido traerlo a las lindes, que es el espacio que compartimos con vosotras y con vosotros, pues, para hacer este recorrido. Sí, allí en Mansilla lo habíamos llamado Destino León. Entonces, ellas contaban, porque nos interesaba mucho trabajar con la biografía también, todos los lugares por los que habían pasado hasta llegar al lugar en común en el que estábamos, ¿no?, hasta llegar a Mansilla. Entonces, ellas iban apuntando los lugares, aquí lo hemos transformado en lugares de reflexión con la educación, que hemos tenido cada una, también biográfico, ¿no?, puntos que para nosotras son importantes en cuanto a la educación, pero vamos, que allí era de lugares físicos, digamos. Y, ¿vale?, nos interesaba mucho que hicieran el recorrido también, creíamos que era muy importante lo de desplazarse físicamente por el aula, al hacerlo varias, claro, aquí lo hemos hecho solo, ahora mismo, Ller y yo, pero os vamos a invitar ahora después, estos hirienas, bueno, se ha aceptado una intervención en el espacio, ¿no?, y va saliendo la biografía, porque a veces es difícil, aunque creemos que es muy interesante trabajar con la biografía como material de trabajo, con la memoria, a veces no es fácil que salga, porque sobre todo trabajamos con grupos que, bueno, es puntual cinco sesiones, como mucho, seis o un mes, pero no es un curso entero que pudiéramos estar creando esa confianza que hay que crear para tratar ciertos temas. Entonces, es como un atajo que se coge también trabajando con la biografía, la autobiografía, los relatos, la ficción, y eso es lo que hicimos allí. Sí, también, yo creo que lo que ha comentado Eva para nosotras es importante, y es que nuestro contexto de trabajo suele ser con grupos con los que estamos poco tiempo. Entonces, el crear espacios comunes en relativamente poco tiempo, cuando casi no conoces a las personas que nos juntamos ahí, no se conocen ni entre ellas ni a nosotras, pues nos lleva a practicar y a trabajar mucho, ¿no?, qué formas tenemos de hacer ese espacio común, colectivo, y que para nosotras es a través de la práctica artística que les vamos proponiendo. Así que, por decirlo, es como si ustedes hicieran el camino, o sea, la educación, escuela, luego acá, y, ¿sabes? Es el camino de ustedes que, por ejemplo, en algunas partes se va cruzando porque van las dos, ¿no? Porque luego ya trabajamos juntas, o sea, como es un geográfico, pues yo he elegido mis puntos en los que para mí fue importante en relación a la educación, y luego ya sí que nos formamos como colectivo y por eso los hilos y damos los talleres juntas, entonces están unidos por eso. Y también yo creo que lo que sí que hemos notado en este trabajo también con lo biográfico es que la propuesta también es, bueno, jugar con lo biográfico, es decir, hacer ficciones y relatos de nuestras biografías. Entonces ahí cada cual cuenta lo que quiere y te inventan mucho también. O sea, quiero decir que te cuentas como quieres y esto también facilita el que cuentes, ¿no? Porque si no, bueno, que volvemos a lo mismo, que a veces no es sencillo ponerte ahí a contarle a gente que no conoces tu vida, ¿no? O tal. Y esto también permite eso, ¿no? Convertir un poco en lúdico y para nosotras en relato, que en este caso, bueno, pues pasa por ser un relato que es espacial. Funcionó muy bien, bueno, le tenemos mucho cariño a la dinámica porque sí que funcionó bien. Se creó el espacio, ese día en concreto teníamos un aula que era cristalada y que estábamos bastante como vigiladas, bueno, pues porque los, ¿cómo se llama? Los medios estos, pues eran chicos que estaban mirando siempre desde puerta y conseguimos que no, yo no veía ya cristales, era, bueno, porque ya te metes en el espacio y en el trabajo y tal, y quedó bien, o sea, funcionó. ¿Y qué otros objetos llevasteis? Bueno, pues hubo algunas que hicieron el recorrido con cinta más fina, simplemente por el suelo, o con composite o con tizas de colores, o sea, utilizamos varias cosas, otros tipos de hilo que no fueran de estos. ¿Qué más? ¿Con composite también? Sí, con las tizas de colores, rotuladores, creo que también había lápices y poco más porque, bueno, también no podían pasar materiales ahí, eso era todo lo que pudimos pasar. Tampoco tenemos fotos, nada de documentación, no podemos documentar nada. Y, bueno, que los materiales los dejamos porque, bueno, nuestra invitación es que si os apetece, pues que hagáis la dinámica y hagamos este espacio un poco más en nuestro. Bueno, yo quería preguntaros con qué otros, porque en la cárcel participada nos tiene como un peso, como un sentido bueno, ¿no? Lo de atropiarse a un espacio que está como tan compartimentado, puertas, cierres, no sé qué, vigilancia. Bueno, ¿con qué otros colectivos lo habéis hecho o con qué otros espacios lo habéis hecho? ¿Y qué otros nuevos sentidos también puede cobrar? Esta en concreto solo la trabajamos ahí. Sí que hemos trabajado otras que pasan por reapropiación del espacio con otros colectivos, que básicamente han sido, bueno, muchos colectivos de mujeres, casi todos, y depende un poco de los centros, o sea, pues desde centros culturales hasta, no sé, de todas las asociaciones de mujeres, asociaciones de mujeres, centro de arte 2 de mayo, también hemos estado... Y con fotografía también trabajamos mucho lo de la memoria en los lugares, o sea, pidiéndoles fotografía. Aquí en la cárcel es que tuvimos el problema de que llevamos unas dinámicas, por ejemplo, una para trabajar con fotos, y tampoco quisieron traer las fotos. Digo que ahí teníamos un poquito la barrera de la dificultad de que sacaran sus historias de vida, ¿no? Y que luego se fue saliendo sola, pero mediante fotografía también evocábamos mucho los lugares, bueno, pues traen de... También en este caso es verdad que en la cárcel el grupo con el que trabajamos, claro, era un grupo que está conviviendo todo el rato juntas, es decir, que entre ellas sí que se conoce mucho, aunque esto no implica necesariamente que se lleven bien o que tengan una relación de amistad, sino que no les queda más remedio que compartir su día a día y su espacio. Pero también hemos trabajado también con grupos que pasa todo lo contrario, es decir, que el grupo se conoce ese día y no se conocen absolutamente para nada. O sea, que ahí también la forma de contarse y reapropiarse de los espacios es distinta, claro. Se dibujaron las siluetas unas a otras, en el suelo en los papeles, también trabajaron con el cuerpo dibujable, y ahora nosotros, bueno, ya hablamos sobre partes más sensibles, bueno, estuvimos con los cuerpos de dientes. Entonces también por eso era lo de los hijos para moverse, desplazarse, porque nuestra propuesta no era ni que se contara como para conocerse más ellas, ni nada de eso, sino hacer una intervención en ese espacio que teníamos, que era un espacio que es duro, que es donde está constantemente vigilada, donde regulan completamente todos estos movimientos, donde son sobre todo cuerpo, y trabajarlo a través de lo biográfico, pero que como decimos además, lo biográfico se quedaba como puerta abierta a relatarse, porque nuestra propuesta era, bueno, pues jugar con la memoria y con lo biográfico a través de la ficción. Entonces, lo que cada cual cuente o como se relate, pues, sí, un poco la idea es de nuestras vidas como material de trabajo también, cuando propones una práctica artística en un taller, pues lo que sé, con colectivos, personas mayores, no, no, yo no sé, yo no, de qué voy a hablar, tal, y cuando les dices, pero si tienes un montón de cosas que contar, y que has vivido, y que has experimentado, y que ves, además de eso, transformar o mejorar la conficción, se lanza, bueno, es más fácil, quizá también, aparte que es muy rico el material, pero... Yo, por ejemplo, recuerdo una anécdota que nos gustó un montón, que es que, bueno, de una chiquita, lo que convirtió su relato, pues fue como en un paso por distintos resorts de España, claro, lo único que los resorts, por los que ya había pasado, pues era al Calameco, no sé qué, o sea, esa forma también, de cómo te cuentas, ¿no? Y, claro, he pasado por varias cárceles a veces, y aquí me he comido un chuletón de águila, y aquí, tal, y era como, hicimos un viaje, claro, porque era eso también, los jugadores están fuera y era atraer, pues, también, al aula. Y, sí, sí, hubo cosas muy pequeñas. Por ejemplo, con mis alumnos, que son migrantes, la mayoría, creo que tiene bastante sentido, o sea, por ejemplo, la gente que tiene una trayectoria que espacialmente, además, confluye en un lugar, yo creo que funcionaría brutalmente, seguro. Sí, porque uno es exactamente esta con hilos, pero con fotografías, como decimos, sí que lo hemos hecho aquí, por ejemplo, en esa pizarra, y poner la foto, y dónde has ido, y dónde vienes, con la memoria también, jugar con eso, salen relatos, al final, no tienen la misma intención, pero utilizar un poco la trayectoria, el relato recorrido, y no sé, con la memoria. ¿Y les sorprendía el resultado a ellas mismas? O sea, la actitud inicial, a lo mejor, había cierta resistencia y luego se sorprendían, ¿no? Bueno, porque por circunstancias no contamos con el grupo con el que supuestamente íbamos a pasar, muchas de las mujeres que acudieron al taller iban obligadas, y además, claro, ahí lo obligada es que te obligan a muchas cosas. Entonces, que había cierta asistencia, bastante, por parte de algunas de las participantes. Entonces, bueno, yo creo que todo sí que funcionó súper bien, incluso piense que en un momento, esto inicialmente nos había pedido si podían dejar de ir al taller y no sé qué, que claro, no podían dejar de ir porque como las obligaban, pues tenía que estar ahí participando y todo. Sí, bueno, se encantó, pero que en el día sí que el taller estaba diseñado para un colectivo, un grupo de mujeres de allí que no pudo venir, no, y se transformó en otra cosa. El título de destino, destino mansilla, es una pasada porque es un destino deseado, ¿no? O sea, las que están allí no están por parte de voluntad, entonces, el recorrido que les ha llevado allí como destino es muy interesante. ¿Pero que no te ha salido ningún relato negativo, ni visto, ni verdad, todo lo transformaron? Luego puede haber también confidencias, convergencias, pasos en común, lugares comunes, ¿no? Es decir, que tópicos. ¿A mí qué está llevando? Creo que hay, creo que es que tiene un potencial, y por ejemplo para cualquier grupo, un potencial de presentación increíble, ¿no? O sea, que ahora se os han presentado, ya sé que alguna vez trabajaba en el bar de lasañas, en el Getafe, supongo, en el Getafe. Vale, vale, hayan estudiado mis hijos también, por ejemplo, entonces, ves, ahora tenemos de qué hablar, ¿vale? O sea, es decir, que uno descubre en el itinerario que encuentra lugares comunes, ¿no? Yo creo que eso tiene un potencial verdaderamente muy interesante, ¿no? Es verdad que con niños es más difícil porque los niños tienen menos historia y menos trayectoria, pero bueno, también, yo creo que es muy interesante. Los relatos que ellas crearon se van a publicar en el último número que se leía ahora. Nosotras, ¿hamos escrito algo? Sí, pero sí que los pudimos sacar. Lo de no documentar ahora, que parece que tenemos como esa necesidad de documentar todo, claro, que tampoco pasa nada, pero que al principio sí que es como, ¡jo, qué pena! No es poder, pero para eso también es la propia experiencia, ¿no? A veces con esto de, el rollo de documentar, documentar, como que te pierdes la propia experiencia. Y luego, como concepto de exposición, ¿qué sucede? Se produce la acción, hay una propuesta, se produce la acción, ahí empiezan, se cruzan las acciones, se cruzan comentarios, experiencias, y ahí se vuelcan efectivamente. Y luego eso queda un tiempo, no queda un tiempo, alguien lo visita, se le da importancia como... Claro, en este caso, ese espacio era prestado, entonces, bueno, dejamos rastros. Hubo cosas que dejamos y otras que tuvimos que quitar, claro, porque ya nos costó conseguir que nos dieran ese aula, por lo cual, pero sí que hubo cosas que se quedaron, porque, por ejemplo, las siluetas que trabajaban con papel continuo, que eso también para ellas era una práctica difícil, porque se hacen en un espacio, como, bueno, que ya hemos comentado, ¿no?, pero que donde las normas son explícitas, donde hay una jerarquía, donde convives con muchas personas con las que no te tienes por qué llevar bien, y lo que pedíamos era que, bueno, que en esa silueta dibujaras su parte más fuerte y la más vulnerable, y claro, exponer de repente tu vulnerabilidad a todos nos cuesta, ¿no?, y más en un espacio así, y sin embargo luego esas siluetas quedaron, por ejemplo. Lo que no sabemos es cuánto duraría, ¿no? Todas las dinámicas de inicio, donde lo que se hace es generar un punto de partida común y un mínimo clima de confianza me parecen muy aprovechables. Que este es un formato, pero que también hay esto, esta misma idea se puede llevar a otros formatos, de escritura, si no resulta, por lo que sea, más cómodo o más fácil trabajar con el grupo de personas, y que sí que genera un clima de partida muy distinto. Esta experiencia se produce dentro de la educación formal, en un centro público de Getafe, en el C.I. Julián Besteiro, en el Perales del Río. Y yo sí tengo, bueno, claro, ahí sí que tenemos documentación, tenemos la pieza final, que tiene un carácter, yo creo que secundario, pero ahora yo va a entender, espero que ahora yo entienda, el valor ético de la pieza, más que el valor ético, que para mí también lo tiene, y para los alumnos que participaron, también. Entonces, son alumnos de cuatro años, del aula infantil, cuatro años, que a partir de la gran nevada que hubo en el mes de enero de hace dos años, pues, bueno, pues, aprovechamos un material de un potencial, desde un punto de vista grande, interesante, difícil, porque se controca mucho con la improvisación. Ahí es importante, y bueno, yo como docente, y siempre tengo la cámara, voy cargado con la cámara el bolsillo, entonces eso es lo que salvó un poco la experiencia, vamos, una documentación. Bueno, entonces, teníamos un trabajo premio en el centro, donde habíamos trabajado, habíamos trabajado el agua, la transparencia, pues, a partir de estos típicos certámenes que hay sobre el agua, llegan una entidad, una asociación, y entonces, bueno, pues, llegan al grupo y nos hacen una propuesta, y entonces, de trabajar sobre el agua. Trabajamos sobre el agua con un material habitual, sencillo, que, bueno, trabajamos la aguada como concepto, y entonces trabajamos los rotuladores, trabajamos el papel pinocho, que sabéis que tiñe, tiñe los dedos, tiñe, y entonces, pues, hubo varias sesiones, donde se trabajó con témperas, bueno, aquí estuvieron trabajando solamente con rotulador y papel pinocho, que tiñe, y luego hubo ocasión de trabajar con témperas, sobre las propias témperas, sobre trabajar con rotulador, no hago todas las sesiones en un día, sino que volvemos sobre el trabajo al menos tres, cuatro veces, por pequeños que sean, sirven la posibilidad de que revisen. Así es que esa idea de transparencia, pues, se plasmó en este tipo de trabajo, que me parece de una fuerza y de una riqueza interesantísima, también muy variado, muy distinto, ves como aquí hay varias, hay transparencias, luego hay témperas, hay rotuladores, es decir, que trabajan de manera bastante libre, y ellos controlaban bastante esta idea de teñir, de crear fondos aguados, a veces los fondos son más densos, hay muchas calidades, son niños de cuatro años, su capacidad de representación todavía es pequeña, pero, de mi punto de vista, tiene una belleza, y una belleza, digamos, formal, ¿no? Entonces, hay una gran variedad, hay un respeto absoluto a la diversidad y a la diferencia. Bueno, el caso es que era un elemento, este de la transparencia, el agua, las aguadas, lo sutil, lo leve, lo traslúcido, lo que deja pasar la luz, que habíamos trabajado, y entonces, cuando llega aquella nevada, pues aprovechamos, bueno, para hacer distintos tipos de acciones, ¿no? El patio de colegio aparecía absolutamente cubierto de nieve, y hicimos lo típico, ¿qué se nos puede ocurrir cuando hay nieve? Pues jugar a lanzarnos bolas, esto es lo típico, es lo tópico. A mí no me interesaba, esto no era mi grupo, eran niños más mayores, no me interesa mucho generar, no me interesan las fiestas del agua, donde nos arrojamos el agua, creo que hay otras posibilidades para utilizar el agua. Y con la nieve, pues, bueno, pensamos, teníamos referencias de la experiencia de Pistoleto, que hizo una experiencia moviendo una bola de papel, de periódico, por entonces fabricar una bola, y estos sí son, este sí es mi grupo, fabricamos una bola entre todos, uno solo no puede, todos podemos, tocamos, sentimos, ¡ay, qué frío! Salían, y recogimos, una cosa, en el mismo día recogimos, hicimos dos experiencias, una de mañana y otra de tarde, recogimos en pequeños vasitos de plástico, nieve, y a partir de esa nieve, pues, construimos, cada uno construyó con plastilina y rotulador, palillos, pequeñas cosas que teníamos a mano, sin muchas, pues, construimos pequeños muñecos de nieve, personajes de carácter unipersonal, cada niño hizo uno, bueno, con esquemas más o menos típicos, tópicos, los expusimos, también nos interesaba mucho el valor efímero, primero, la idea de conjunto, todos, un muñeco de nieve, dice poco, 24 muñecos de nieve dicen mucho más, ¿no? Tiene una fuerza, un carácter, y también contábamos con el valor efímero, ¿eh? Es decir, el resto que queda, la erosión, el depósito que queda, ¿no? Un poco la historia, el tiempo. Y por la tarde, nos interesó, como la nieve continuaba, por una vez en Madrid, y luego, con una potencia grande, pues, nos interesó, volver a manejar esos materiales, que habíamos manejado, hacía unos meses, que era el papel pinocho, y bueno, poco más, porque tampoco se trataba de, y entonces, también jugamos con la cantidad, ¿no? Habían tenido, habían cogido ellos un vasito de nieve, por la mañana, y por la tarde, lo que hicimos, fue recoger, unas gavetas, esas típicas escolares, de nieve, la llenamos de nieve, y la cantidad, el tamaño influye, sin duda que influye, ¿no? Cada cuatro niños, trabajaban en la misma pieza, hicimos una grande montaña, y entonces, de manera libre y aleatoria, pues, ellos fueron, componiendo, con los papeles, los papeles, iban tiñendo, al mezclarse con el agua, y estuvieron haciendo, bueno, pues, una experimentación muy libre, también, una sensación de tocar, es decir, son niños de cuatro años, me interesaba mucho la experiencia plástica, pero también la experiencia, digamos, ética, el placer de sentir una gran masa de nieve, de agua fría, ¿no? Así es que quedan sobre ese papel cuatro piezas que ellos han intervenido, cada una de las piezas con un carácter muy distinto, porque algunos han respetado más, digamos, el vaciado de la gaveta, otros han intervenido con los dedos, otros han intervenido haciendo pequeñas bolitas y colocándolas encima, otros han hecho grandes fisuras, grandes fallas, ¿de acuerdo? Esto lo sacamos fuera, al patio del cole, perdón, al patio del pabellón, también, en sí, tiene una belleza y una entidad, que a mí me parece, de una potencia visual estupenda, los restos que quedan, o digamos, lo que se ve alrededor, pues, ese resultado de que ellos iban, mojaban, y iban manchando, ha perdido color, en estos dos años ha perdido color. Bueno, entonces, había un juego de contrastes, insisto, las piezas tenían una entidad y un valor, esto es más recordado, después he conocido la acción de Andy Borborzi, que, bueno, que trabaja mucho con hielo, que si empieza a llover, se tumba en el suelo, y después se levanta y quedan unas quedas y se submetan en el suelo, lo hemos podido ver hace poco en la casa encendida, entonces, este carácter de Incarlo, esto es la acción de Incarlo de Edon, ¿no? Que de ahí, también el clima de trabajo, que es un clima de trabajo distendido, no hay ninguna propuesta, no se le propone nada, simplemente, hemos traído cuatro montañas para que cada grupo de cuatro intervenga como quiera, y luego, cuando esto se derrite, volvemos al lunes siguiente, porque esto fue, la nevada fue un viernes, pues nos encontramos que la nieve se ha ido, pero en cambio han quedado cosas, han quedado colores, que se han depositado, colores que ellos han puesto, colores que han quedado después con el agua, y han quedado materiales y elementos que nunca, no nos hemos dado cuenta, cuando trabajábamos con ellos en la montaña, o al menos no habían sido perceptibles, y ahora sí que, ese primer día era perceptible, también había un lago, había, se producían relieves alrededor, o sea, había una serie de valores de carácter paisajístico que pusimos de relieve, o pusimos en evidencia con el proceso, se fue secando, y al final lo que quedaron fueron estos materiales, que son los materiales que han quedado incorporados, ellos mismos recuperaron en la bolsita, bueno, cada grupo tiene su, tiene un proceso distinto, interesan, estos rompen, hacen grandes fisuras, una perspectiva desde arriba pero desde abajo tiene una visión totalmente, es un glaciar maravilloso, ¿no? Y luego, bueno, pues esa idea de que, sin darnos cuenta, habíamos recogido materiales que cuando se seca, quedan así, de esa manera, se fotografían y se guardan, se documentan, ¿no? Y luego se colocan el nombre de los niños que han, es decir, que han participado en la acción y que han recogido esos materiales como elemento de sedimentación, ¿no? Bueno, no merece la pena insistir porque todos son procesos, cada uno está documentado, sí que hay caracteres muy diferentes, no hay una propuesta concreta, la propuesta es jugar, manejar un material que ellos más o menos conocen, con un material que conocen como la nieve pero poco habitual de trabajo y esto es, en este caso, pues dejan los papelitos incorporados aquí y los papelitos, bueno, a mí me parece que algunas de las imágenes son de una belleza y aquí quedan más papelitos, aquí no ha dejado, quien ha utilizado papelitos para teñir y lo ha dejado aparte, pues no han quedado, estos que lo dejaron incorporados a la pieza ha quedado y tiene otro carácter distinto, ¿no? y, bueno, pues este tipo de colaps es lo que luego está aquí recogido con, bueno, pues como un documento, me interesan más los procesos de trabajo que se han podido generar, poder aprovechar oportunidades como esta que de alguna manera, pues bueno, son oportunidades únicas y luego eso, respetar esos procesos de descubrimientos y hacer una propuesta concreta, donde el muñeco de nieve seguramente tiene un carácter más dirigido, en este caso, era una experimentación. Hay una parte que está sin documentar que es la parte donde ellos recogen la nieve que fue muy emocionante porque recoger una cantidad de nieve, aunque había mucha nieve, pero la gaveta cuesta llenarla y entonces, bueno, pues ahí todo el grupo moviéndose de manera libre por el patio, eso es muy interesante, ¿no? Eso no se puede ver, pero me interesa la vivencia, la experiencia de haber manejado unos materiales conocidos con un material más o menos inhabitual o poco cotidiano como la nieve y luego también el hallado, el encontrarte con que se han producido balsas, se han producido lagunas, se han producido, hay sedimentación, hay arenillas y hay hojas, hay hojas de un tipo, hojas de otro, que es lo que había y no nos hayamos dado cuenta de que lo estábamos recogiendo junto con la nieve. Y luego, a partir de aquí, pues poco más, hay un proceso de reflexión con ellos a posteriori sobre el paisaje, la paisaje, sedimentación, glaciar, pero sin mucho, eso viene a posteriori y aquí en este caso no era un elemento deseado. Hubo hallazgos que nos llevaron a esa otra investigación de carácter más científico. Y ahora con esta imagen podemos terminar la explicación. Yo te quería hacer una pregunta, yo soy maestra infantil también, y te quería preguntar que si con cuatro años ellos, cuando veis que su muñeco ha desaparecido, no lloraban, diciendo, ahí lo ha quitado. Bueno, lo colocamos sobre la tela negra y cuando se marcharon a su casa ya estaban bastante así, o cuando se marcharon a comer, cuando volvieron, estaban los palillos. Bueno, yo creo que con cuatro años sí, con cuatro años sí que, yo creo que todos tenían, no, ninguno manifestó disgusto por la pérdida. También están, los tengo fotografiados todos, o sea que, por no cansaros, pero tengo una fotografía de cada niño con su muñeco, el niño, el muñeco delante y tal, que ese es el valor que tiene, ¿no? Y es lo que se llevaron después al final de curso en SCD con las experiencias, o sea que quedaron, sí quedó la fotografía de ellos, autorretrato, con muñeco de nieve, ¿no? O retrato con muñeco de nieve. Pero también ellos con cuatro años eran conscientes de que el muñeco de nieve iba a desaparecer. O sea, tú ya se lo habías anticipado que no, eso no iba a durar, porque el año pasado unos niños de, vamos, trajeron una bola, concretamente mi compañera y tenían cuatro años también y se creían como la bola iba menguando, que alguien se lo estaba quitando y no éramos capaces de hacerle comprender que eso desaparecía. Y empeñado en que, entonces por eso te preguntaba, tú se lo anticipaste, hiciste un proceso antes. No, no, no. Aquellos tenían pocas posibilidades de anticipación, es decir, que era, pues, ¿qué podemos hacer? Vamos a hacer cosas. Pues, sí, fabricamos una bola, cuando cogimos frío, sí que algunos decían, no, no puedo, para qué decir, que quisieron meterse para adentro y entonces fue la, íbamos con los vasitos con la nieve y fue a partir de ahí, cuando, incluso veis que algunos han colocado, han, pusieron el vasito y colocaron la plastilina encima, no hicieron el vaciado, ¿no? Luego ya sí, vieron que los demás amigos lo sacaban y salía una pequeña montañita y ya como había allí palillos, había, bueno, había lo que tenía esas, a mano no había mucho más, no eran tampoco palillos muy hermosos, no, quiere decir que hay un, yo creo que también el arte efímero, la acción en este sentido es perfectamente entendida por ellos. Sí, además es que, como que desaparecen unas cosas pero aparecen otras, lo de las hojas, que eso es muy, ¿no? De repente algo cambia y entonces aparecen otras cosas que estaban ahí pero que no lo sabíamos, ¿no? Eso es muy... Y nos queda la experiencia también, ¿no? Sí, claro. Es curioso que, si tenemos, o sea, sabemos de las convencias que lo típico en el siglo XVIII era hacer el viaje a Italia y los artistas lo hacían y lo hacían con un cuadernillo donde hacían apuntes y escribían cosas y sabemos qué sensaciones tenían porque lo habían escrito, ahora, o sea, la cárcel no puede llevar cámara de fotos pero puedo hacer un diario, puedo recoger, o sea, que la escritura es tan expresiva como la imagen, ¿no? Eso de que vale más una imagen que cien palabras, pues bueno, bien, si se puede, ¿no? En este caso es muy oportuno y muy pertinente, ¿no? Pero también se puede hacer un relato. La verdad es que las imágenes en este caso yo creo que ayudan sobre todo a ver el clima de trabajo de ellos y una montaña grande para cuatro niños no suponía competencia por el espacio, competencia tal, había un acuerdo, o sea, que ellos se distribuyeron como quisieron, incluso ahí aparecen los niños, ¿no? Es decir, tres niños decidieron trabajar juntos, tres niños decidieron trabajar juntos, es decir, qué suerte, solo tienes, solo había tres y tres seis y cuatro diez, solo trajeron 14 alumnos, es que nevó, así es que muchos académicos se quedaron en casa, por eso nos pudimos permitir un poquito más de oxígeno aquel día, o sea, que había 24 en el aula y ese día faltaron diez y bueno, pues eso también nos permitió un poco más mover las mesas, ponerlo todo un poco más atrás arriba y además el material es súper agradecido porque el material no hay ni que limpiar, no hay nada de eso, o sea, como mucho, incluso veis que el hielo, la nieve se mantiene, se saca fuera, se deja fuera y prácticamente cuando vuelves el lunes sigue estando la nieve en forma de agua que eso también genera pensamiento, ¿no? Hay un proceso de conocimiento y de descubrimiento. También hay una cosa que me gusta mucho y es aprovechar una cosa que sucede que no es propio de, digamos, la dinámica interna del aula y que hace que que se pruebe ese experimente y se parta de esa realidad que está ahí y que está acertando a todos para hacer algo. Me parece muy interesante que es un compromiso a otro tipo de propuestas que vemos y que está muy bien también, pero que están programadas desde antes, que también hay muchas cosas, entonces tenemos que abrirnos a esa relación con el fuera de lo que se llama o del espacio que es muy importante. La selección de la experiencia también tiene que ver un poco con eso, es decir, que lo es címbro, lo fugaz y lo inesperado de los resultados de los procesos de todo, efectivamente también había una incidencialidad en entrar en este material como experiencia. Antes de acabar, hay una cosa que me ha gustado mucho que es lo de lo efímero, que me encanta, que siempre como toda la educación y la creatividad está vinculada a lo material y aquí no, era totalmente una práctica efímera en la que se construía algo que a priori se sabía que iba a desaparecer, entonces era como todo un trabajo para algo que no era una producción material, sino que era de generar algo que iba a ser un momento único que luego se iba a desvanecer o se iba a convertir en otra cosa. A mí eso me ha interesado mucho, me gusta mucho como educación, como práctica educativa dentro de la creatividad, más allá de... Sí, porque además en el contexto escolar me he dado a atender a qué hay que producir, o sea, se producen fichas permanentemente, se rellinan cuadernillos, se levantan, o sea, siempre parece que si no justifica, si no hay un producto, no hay una acción y no es verdad, o sea, la acción se produce. Primero, el arte sucede, como habías perdido en arte conceptual, el arte sucede a pesar de los docentes, y en el patio yo me estoy dedicando últimamente a recoger muchas instantáneas de los niños haciendo cosas en el patio que nadie les ha mandado, las hacen porque ellos quieren, niños de 4, 5, 6, 7, 8 años y de repente descubren que han hecho cosas y ya me dicen «Profe, profe, mira lo que he hecho», y te llevas tú con la cámara, o sea, que llevas la cámara. Esa idea de algo que uno hace gratuitamente, que entrega gratuitamente, yo creo que está muy bien y luego además se vincula mucho también al arte más moderno, es decir, no es necesario realizar un producto, es decir, el hecho de la acción tiene valor en sí mismo, ¿no? Es decir, yo no lo había, a yo no se lo he vinculado con la performance ni con la instalación ni nada de eso, pero sí que las cuatro montañas allí sí que eran, tenían un cierto sentido de instalación, de instalación, en fin, por cierto, después he sabido que Andy Warworth hizo una performance y seguramente anterior a esto, pero yo no lo sabía, que consistió en recoger en un lugar determinado una gran bola de nieve y la instaló en la City de Londres y luego efectivamente se fue derritiendo y quedaron los depósitos, o sea, que el mismo efecto, ahora sería interesante con ello, recuperar aquello, hacer esa acción y vincular cómo hay artistas, es decir, esto que habéis hecho vosotros o lo habéis pasado bien sin saber qué había detrás, pero en cambio hay artistas y como eso está documentado que están haciendo esto mismo, entonces, si hay artistas que están haciendo ¿qué podríamos hacer nosotros en este sentido? y ellos lo que hacen es buscarte para que le hagan la foto porque ya saben que tiene una, o sea, tiene una entidad y luego yo le ponen nombre, o sea, el otro día le dice, uno me dice, mira lo que he hecho y tal, digo, ay, qué bonito, digo, que es un castillo y dice, no, es un uno, y era, o sea, que era un uno que había hecho como con montañitas, no, así, y tal, pero bastante grande, que es un metro cuadrado prácticamente y, pues, un uno, pues, un niño de primero, de apenas seis años, siete años, yo le quería decir que esta idea, no sé, al principio me había parecido, no sé, que como era de secundaria y todo eso, me había parecido, no sé, un poco así como infantil, pero luego cuando he visto que eran niños de cuatro años trabajando con, sabe, con elementos naturales que da la tierra y luego los han empaquetado así, no sé, está muy bien, la verdad. Está bien ese aspecto de disorto de elementos naturales, el papel, materia, materia, materia de elaborado, la nieve y lo que ha quedado atrapado en la nieve, ¿no?, que es lo que ellos han depositado, está bien, está bien ese, esa idea de, hay una cierta coherencia, digamos, en el discurso, cada vez en la bolsa de plástico es lo único que entorpezca, pero como es transparente. También podría haber pelado, sí, esa idea también está, pero es que tampoco me quisiera, tampoco le quesimos dar más importancia a ese hecho, es decir, que nos parecía mejor recoger los artífices, el nombre de los artífices dentro de las bolsas que los puse yo rápidamente y tal, guardar y que ha documentado que eso se podría vaciar y se podría analizar y a partir de ahí podría haber un trabajo de investigación científica, qué ojos han aparecido, esos ojos están porque los árboles que... Es decir, que podría haber muchos procesos de, digamos, de conocimiento, de descubrimiento y de reflexión, es verdad. No siempre se le puede sacar a todo tanta punta, pero bueno, ahí está abierto esto para que la próxima vez que nieve, pues, podemos sacar de aquí hilos de divergencia constructiva, ¿no? Yo quería preguntar que, bueno, solo así a nivel informativo, aparte de que me ha encantado la propuesta, pero aparte de Andy Goldsworthy, Darío Urzai, por ejemplo, utiliza mucho este proceso para los últimos cuadros que creo para la exposición de la Fundación Nico, en la que yo he estado trabajando, pues hacía moldes con... como trabajaba mucho sobre el territorio, cogía piedras de algunos determinados lugares, hacía moldes con esas piedras y luego esos moldes los rellenaba de agua y los ponía a congelar. Y entonces, esas piedras congeladas con pigmento las dejaba ahí y dejaba que se derritieran y las huellas son lo que conforman los cuadros sobre mapas. Entonces, bueno, por si te interesaba, ¿qué? Bueno, muy bien, la literatura, la literatura, la conocía. También conocemos a... Bueno, estoy en el grupo Enterarte, conocemos a una artista, Bárbara Fluxa, que también trabaja mucho con este tipo de ideas. Va a un espacio y va a un lugar, documenta lo que se encuentra, que son basuras, frigoríficos, tal, lo documenta, la fotografía, lo cartografía y luego supongo que... Yo creo que había una convocatoria, hace unos años, hubo una convocatoria de limpieza del espacio a posteriori, ¿no? Limpiar el espacio. Efectivamente, las cartografías, los territorios, también hay... Bueno, es un campo interesante. Apuntaréis la referencia, que no la conocéis.